¿Qué pasa con la depresión tropical Kirch? Se mueve al oeste a 39 kilómetros por hora con vientos máximos cerca del centro de 55 y rachas mayores. En tanto, Leslie se ubica aproximadamente a 2.045 kilómetros al oeste de las islas Azores y presenta movimiento al sur a 9 kilómetros por hora. La dependencia estatal precisó que en ambos casos, por su distancia, no representa ningún riesgo para las costas nacionales, pero que se le da seguimiento. Los remanentes de la onda tropical número 39 y del canal de baja presión localizados en superficies sobre la sur del Golfo de México y Guatemala provocan temperaturas calurosas abochornosas, nubosidad y lluvias con chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada sobre la región peninsular y el estado de Quintana Roo.